El futuro, el futuro, el futuro también pues señor Está mal pues hijo, está como jugando bien pero la palabra es una palabra inadecuada Mi tío usa la palabra, porque mi tío acá me dice estudia, estudia Mi tío me dice yo cago Pues es normal pues hijo, porque es tu tío, no va a cagar Mira lo que me haces hacer oye Explícate de una vez Tiene que tener una explicación esta palabra Mi tío ahora es estibador en la parada Ya estibador Y se estudia para que seas un profesional, para que no seas como yo Ya Porque me dice yo siempre cago, todos los días saco de papa a dombro Y no quiero que eso te pase a ti, estudia este vino Cargo Eso pe Cargar Yo cago, usted caga Cargar Oye cállate la boca ya ¿Tienes otra palabra o no? ¿Tienes otra palabra? No ya no señora Ya arraca no vas a ir, distorfo 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 Gracias.